Un shot pa' la cama profunda y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su becha no vale nada Se va a la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta, llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor, será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede andar Hey, Karol G, Nicki Minaj, The Queen We're The Queen Un shot pa' la cama profunda y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su becha no vale nada Se va a la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor, será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede andar Hey, Karol G, Nicki Minaj, The Queen We're The Queen Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Yo, I'm on the back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede armar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We the queen Back in the nick Didante As Up 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 Gracias por ver el video.